¿Sí te ves? ¿Sí te ves? Hola. Hola. Señor Valencia, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Luis. Todo un gusto estar contigo, hermano. Igualmente, estamos con el... Bueno, el creador de Back to Disco en México y a nivel república porque todo el mundo lo ubica. Y también estamos con el señor Pepe Vargas, que no te ves. Ahí ya te ves. Estoy un poco bronceado de Chucky, maquillito de Recapulco. También uno de los disc jockeys, también iconos de México y en Acapulco, porque también voy acapulqueño. Por lo tanto, y aquí hay una pregunta, ojalá se pueda escuchar. Back to Disco, la música real de Back to Disco cuando se inició, sobre qué se basó, sobre qué te basaste, cuáles fueron los inicios, cómo dijiste esto tiene que ser y cuáles fueron los primeros programas. Mira, yo empecé a oír música disco cuando estaba muy chavo. Yo iba todavía en la secundaria cuando oía esa música, pero siempre me ha gustado la música que no es comercial, la música que no se oye en todos lados. Cuando yo iba a comprar música en aquel entonces a Disco's Brillus, esa tienda de discos me traía música a mí importada. Yo le pedía música que tenía que ver más con la onda de una cosa que le llamaban el disco, pero más romance, más del estilo de, por ejemplo, de Cerrone. Ah, Cerrone. Más del estilo de Loba e Kisses. Romance, romance, romance. El Loba e Kisses y todos esos, había unos subgéneros y las compañías de discos tenían muchos grupos que no explotaban de ese estilo. La música disco tuvo dos, dos, dos vertientes. El funk, de donde se basa originalmente la música disco, y el disco romance. Grupos como Young and Company, como Amant, como AKB, como, no sé, se me van ahorita los títulos. D-Train, D-Train, D-Train. ¿Ese era el funk? Están o Philadelphia. No, ese era funk. Ese era funk para mí, perfecto, perfecto. Pero lo de Amant, eso era... Ale Costantino, Don Wright. Ale Costantino. Rock Don Wright. Exactamente. Cuando llega la época de los 80s, finales de 1979, y empieza la estación de radio de San Francisco a hacer una campaña en contra de la música disco, deciden quemar en un estadio toda la música disco y decir que el disco apesta, que era un subgénero de la música porque ya se había desvirtuado la gente no conoció la música de calidad de orquesta de la música disco y creía que era una porquería lo que se oía en el 83 yo decido hacer un programa que se llama Los Trascendentes de la Música Disco con mis discos, conozco a Germán Huesca, dueño de Serio 100 en la preparatoria y le presento el programa a su papá para hacer el programa de Los Trascendentes de la Música Disco acababa de terminar, todavía en 1982 Boyaj seguía sacando música de ese estilo pero ya la gente no la compraba porque era disco pero no era disco Gonzalo era hacer el programa, lo creamos bajo ese concepto y fue avanzando hasta que un día yo encuentro a Mario Vargas en Guadalajara en una estación filial de Estereo 100 le hablo por teléfono para invitarlo al proyecto y lo convierto en Pacto Disco el programa no era en la noche, el programa era a las 6 de la tarde terminando las noticias de deportes y era un programa de contenido, no era mezclado aparte no era de los discos y Mario presentaba los discos este es el disco de Mr. Big del señor Simon esto es esto ¿esto es qué año fue? 1987 era 6 o 7 la gente piensa que Bacto Disco es del 87 pero ya llevaba un año antes como lo trascendente de la música perfecto ahí es a donde sale el programa como tal y Mario regresa de Guadalajara a conducir el programa y desde entonces a la fecha es como empieza más o menos wow la verdad la verdad estoy sorprendido de todo lo que estoy escuchando me faltaba ese pedazo de la cultura musical de México porque yo me tuve que ir a Cancún en ese tiempo de GBA y BIO para que vean quién soy yo les voy a decir una cosa a los que estén viendo esto yo soy un frecón desde Chavito de Rafael Los Altos desde los 80's andaba en Los Altos si hay un DJ al que me gusta ver trabajar es este señor te lo digo en serio mucha de la música que yo compraba era porque este señor la tocaba y yo nada más tuve la oportunidad y la oportunidad de tocarlo en el radio pero el señor es un maestro de la tornaventa y acuérdense que el verdadero DJ el que mezcla si no mezcla disco si no mezcla música de los 70's no sabe mezclar eso es cierto esto no me lo esperaba la verdad me da mucho gusto y no voy a hacer la primera plática que vamos a tener menos ruido pero es algo mínimo es algo es algo hay varias anécdotas de verdad aquí entre estos dos caballeros grandes amigos de toda la vida y bueno pues como bien dice los consejos guerreros de la música y de verdad que hay un consejo que hay un consejo que platicar que a lo mejor tal vez mucha gente no se imaginó dificultades y 20 mil cosas que son los morillos que pasan en la camina o acá y además les voy a decir otra cosa otra de las personalidades que me jacto de decir que programé por primera vez al aire y que puse su trabajo por primera vez al aire fue el trabajo de este señor de un programa que yo tenía que se llamaba el show del vicio que invitado de donde salió Martín Delgado que era mi compadre él también salió de un programa mío al igual que eso no lo sabía mira esto es una entrevista es una plática de veras honestamente tuve que sacar la cámara porque la verdad esto me sirve y le sirve a muchos y ojalá ya vean la realidad y sienten en raíces como dirían en la escuela nuestros papás hay que ir primero a la primaria no brincarte a la universidad aunque la tecnología te ayude entonces yo creo que eso va a tratar y te vamos a invitar al boro de la industria que va a ser en Acapulco me gustaría porque yo estoy platicando y estoy haciendo algo de los principios y esa plática no va a ser para los grandes va a ser para los chavillos para que nos den cuenta de que no es como piensa mucha gente la relación y yo aquí entro radio así es es muy importante todo mucho importante bueno voy a cortar porque me voy a divertir pero se van a despedir gracias Ricardo Balizca gracias amigo Pepe Vargas wow y Luis Ortega no que chido